Es algo tan único que el Señor ha creado, que en las misiones, si nosotros las entendemos de forma correcta en el evangelismo y en el desarrollo ministerial, realmente puede generar un impacto que muy pocas cosas pueden lograr. Yo he escuchado a mucha gente que ha dicho como yo jamás voy a entrar a la iglesia porque Dios, un montón de argumentos, pero sí esas mismas personas han entrado, por ejemplo, a ver obras de teatro, han entrado al teatro, han entrado al concierto. Y como nosotros hace algunos años atrás tuvimos la experiencia de hacer un musical que envió y fue tomar un cuento muy conocido, típico, que era el de Pinocho, que el mundo ha crecido en el momento de su vida y expuesto a este cuento. Y Dios nos habló después de ponerlo en escena y hacer una reinterpretación de la historia bíblicamente, donde diéramos luces a la misma historia, pero luces bíblicas, donde mostrábamos en el fondo por debajo, o sea por debajo y entre medio de la historia, la historia del hijo pródigo, como YP, todo este creador del muñeco, decide él crear su muñeco para tener una relación con él, porque tenía toda la muñetería, pero él quería tener una relación de hijo. Y esta es la historia real, porque siempre Disney y todo como que opaca la historia muchas veces. Y como él decide estar constantemente en esta relación de amor, de búsqueda incondicional, y sabemos que pasa con este muñeco mentiroso, sorprendente. Y nosotros poníamos luz sobre este muñeco más adolescente, que estaba despecado, que hacía las que quería, cómo estas decisiones traían consecuencias sobre su vida. Y así, bueno, Dios nos llevó a través de esta obra. Nosotros cuando creamos esta obra, la verdad, la expectativa no fue que no creyeramos en Dios, ni nada menos, sino que estábamos como comenzando con esto de los espectáculos. Decíamos, si llegamos a la iglesia, nos damos un propagado, de verdad. O sería demasiado bueno. Y a futuro, cuando tengamos más experiencias, en el tema de los teatros, que es donde nosotros tenemos nuestro ojo, nuestra mirada puesta, estar en la sociedad. Y la verdad es que llevamos, no sé, dos meses, tres meses con la obra en función, y Dios nos abrió la posibilidad de estar en un teatro acá en Santiago, que es muy connotado, que está, para que conocen, frente a Mato Canaciel, que es un lugar donde está las mejores obras, la Biblioteca Santiago, están las mejores obras que se exponen de Chile, de la ciudad, etc. Y estuvimos no solo una vez, sino que contemporánea durante dos meses, de sábado y domingo, casi con 60 funciones. Después nos volvieron a llamar cada festival de verano, cada festival de invierno. Y ahí pudimos comprobar cómo el teatro tenía una capacidad como de 100 personas aproximadamente, y cada función que hacíamos nosotros sábado, domingo, sábado, domingo, se llenaba con personas, y no sé, porque había gente hasta afuera, que no podía entrar, porque ya no había más capacidad de la gente, no podía estar parada. Y yo les diría que, de las 100 personas, debe haber un 90% que no era gente cristiana, porque iban amigos, muertos, arrepentidos, pero el grueso de la gente, era gente que estaba acostumbrada a ir al teatro, con sus familias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no subestimemos el arte. El arte puede abrir puertas, y así como esas personas decían, yo jamás voy a llegar a una iglesia, sino a no ser que sea por un problema, porque ya la gente llega por problemas, por enfermedad, por necesidad, muchas veces por conveniencia, porque está pasando un momento de crisis, de necesidad. Pero si una persona está bien, muy rara vez la persona va a querer ir a una iglesia, a no ser que tenga una cultura de iglesia, o de creencia, de crianza, en este sentido. Entonces, mucha gente llegó al teatro y pudo recibir un mensaje, pudo ser plantada la semilla, personas con las que querían, que, bueno, muchos se repitieron, llevando a los primos, llevando a los hermanos. Se reconciliaban padres con hijos, porque esta es la historia original. Y nosotros la adaptamos a la del hijo pródigo. O sea, era la historia de Pinocho, pero mostrábamos los principios bíblicos con el hijo pródigo. Pasaron cosas que realmente fueron maravillosas. Y yo creo que yo, de verdad, a mí, muchas veces me pasó, porque nosotros cantábamos en el musical, y había escenas que yo sentía el Espíritu Santo, así como lo siento cuando canto un domingo en la iglesia, o cuando estamos juntos, en la adoración, en la alabanza. Y yo, había un momento que sentía el Espíritu Santo en el teatro, en la obra. Entonces, realmente, yo lo admiro esto, a no sumerzcimar el arte. Porque es un lenguaje, hay algo tan particular de Dios en esto. Y podemos hacer cosas, creo, realmente maravillosas. Podemos llegar a lugares que probablemente no se podrían llevarte de otra forma. Entonces, bueno, me gustaría escucharlos, si alguien tiene alguna pregunta, o quisiera comentar algún proyecto, o iniciativa que tenga en el corazón. ¿No le preguntaron la escuela? ¿Dónde la haces? ¿Es acá? ¿Para no transmitirlo allá también? Mirá, partimos nosotros del Ministerio con Escuelas de Arte. Estuvimos durante cuatro años acá, haciendo la Escuela de Arte. De aquí no hace el Ministerio, de la Escuela de Arte. De acá llegan los jóvenes que son llamados a realizar el Ministerio. De ahí nosotros paramos la Escuela de Arte, y hemos estado desarrollando ahora un trabajo más, como decían bien, y más ministerial de comunidad. Pero, este año, tenemos la primicia, vamos a hacer la M de Arte y Comunicaciones, que va a ser en septiembre. Estamos nosotros como base, también, generando todo el proyecto de transformación. ¿Cierto? Y se ha estado conversando un poco, contando, donde podamos estar en la ciudad, todos los ministerios que trabajamos con las áreas de transformación y de la sociedad. Entonces, esta va a ser como la primera escuela de esta base de Arte y Comunicaciones, la primera escuela de la base de transformación. Y va a ser parte del 23 de septiembre. En el stand que tenemos del Ministerio abajo, hay play. Así que, los que estén interesados, podemos compartirles. Pero ahora recién vamos a empezar a subir la información. Y va a ser en el centro. Todavía no tenemos el lugar físico. Nosotros, como Ministerio, mantenemos un lugar propio. Entonces, el día, arrendamos un espacio en una galería de Arte. Y ahí nos desarrollábamos, hacemos talleres y varias cosas. Sí. Yo tengo la memoria. Así como ustedes estaban presentando la obra, obviamente no se presentaba como una obra cristiana, ¿no? Sino como una obra normal. Sí. ¿Cuál es el límite que ustedes tenían como para en algún momento dejar ese mensaje? O sea, no sé si alguien hablaba al final o simplemente se presentaba la obra, dentro de la obra se hablaba del perdón, de las mentiras. Sí. Pero en ningún momento se tocaba, por ejemplo, la palabra Dios o... ¿Cómo se le podría dar seguimiento? Mira, la obra sí, era muy completa. Entonces, la obra tocaba las temáticas. Tocaba el perdón, tocaba la reconciliación, tocaba la desobediencia, tocaba los temas que nosotros queríamos mejor exponer. Los tocaba y lo resolvía, también. Entonces, se nos quedaba como ahí abierto para que la gente a su imaginación vea cómo llevarlo a cabo. Nosotros, nunca decíamos que éramos cristianos, pero sí, por ejemplo, en la entrada del teatro, nosotros repartíamos como un marcador de libro, donde salía la reseña de la obra y por atrás la reseña de nuestro ministerio. Entonces, ahí sería literal. Ministerio de comunidad artista, multidisciplinario, que busca ser agente de influencia de la sociedad a través de los principios bíblicos. Entonces, y la página, las redes y todo el tema. Y, obviamente, también era un tema como de enganche, porque después la gente iba a nuestra página, donde la página, los primeros Facebook, está atrasados de toda nuestra actividad y tanto y todo esto. Entonces, nunca lo decíamos literal, pero sí, por ejemplo, antes de partir la obra, para la gente que ya iba grabándose siempre grabamos a vista de la gente muchas veces. grabábamos un montón. Entonces, hemos como entendido que también hay, o sea, no hay un formato, la verdad. Sí, es como ser estratégico, pero ser guiado por Dios, porque de repente Dios te puede ser súper literal, pero sí a nosotros nos gusta ser como inteligente. Donde no omitamos, nosotros hacemos eventos mensuales. En los eventos hablamos de Dios. Dicimos Dios, citamos a Dios, nuestra convocación dice esto. Ahora, por ejemplo, hace un mes atrás, y si un mes atrás, les gustaría que quieran reproducir con todo esto. Gracias.